Vista rápida para Cybertron 21, Transformers Masterpiece MP10 Convoy, edición Golden Lagon. El más reciente repintado del MP10 Convoy en un deco con cromo dorado, como homenaje al capítulo de Generación 1, La Laguna Dorada. En cuanto a accesorios, trae los mismos que otras presentaciones similares al MP10 Black Convoy, es decir, su Matrix, su Hacha y su Blaster. Por supuesto, no incluye remolque. Este fue un lanzamiento exclusivo del Wonderfest 2018 por el 35 aniversario de Transformers. Como punto negativo a mencionar, podemos decir que no toda la estructura está cromada en dorado. Algunas partes solamente están en plástico de color, tales como los antebrazos, muslos, puños, armas, antenas, etc. Y antes de despedirnos, queremos decirles que si quieren que les mandemos saludos a ustedes o a alguna persona en especial en nuestras próximas Vistas Rápidas, solo deben hacernoslo saber en los comentarios. Esto fue Vista Rápida para Cybertron 21. ¡Nos vemos! Vista Rápida para Cybertron 21. 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 Vista Rápida para Cybertron 21.